El gobernador de La Rioja con los tapones de punta contra Gerardo Morales. El inesperado cruce tuvo lugar en la red social Twitter durante el fin de semana entre dos de los mandatarios provinciales de la región del NOA. Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja, mantiene un duro enfrentamiento con la intendente de la capital riojana Inés Brizuela Idoria a raíz de un conflicto gremial con los trabajadores municipales. La disputa interna fue escalonando e incluyó hechos de violencia y denuncias judiciales que llegaron hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Todavía sorprendido por ahí, por esta escala de violencia, que la verdad no estamos acostumbrados para nada. Pero bueno, esto tal cual vos lo estuviste relatando, lleva su tiempo. Esto comenzó, nosotros vivimos una asfixia financiera del día número uno de la gestión, pero esto es algo que históricamente lo ha realizado el gobierno de la provincia con el municipio de la capital. ¿Por qué se hace como mucho más complicado hoy por hoy? Porque es por primera vez, después del regreso de la democracia, que gobierna una persona de signo político diferente al gobierno de la provincia. ¿Es lugar al pedido de la intendenta de sentarse a dialogar? Que no es un problema que la provincia esté involucrado. Es un tema que lo tiene que resolver el municipio de la ciudad capital. En la capital, la provincia no tiene nada que hacer, porque no sabemos de qué manera podemos colaborar. Colaboramos de esta manera, ayudando a levantar todo esto para que no se complique aún más la situación de la provincia. Lo demás es un problema que tiene la intendenta con sus trabajadores. En ese contexto, Gerardo Morales, el gobernador de Jujuy, pareció ver una oportunidad propicia para seguir alimentando su sueño presidencial y decidió opinar sobre lo que pasa en una provincia que no es la suya. En su perfil, Morales expresó solidaridad con la intendente Brizuela y Doria. Quintela no se lo dejó pasar. Infórmese bien, le reclamó el riojano y adjuntó una chicana. Por lo menos acá no se mete preso a nadie y mucho menos a una mujer, disparó Quintela. La obvia alusión a Milagro Sala resonó en los medios de la capital federal y desató una pequeña crisis política entre dos de las seis provincias del noroeste argentino. Fiel a su estilo, Morales habría seguido la discusión con Quintela por privado y no en los mejores términos. Fuentes de la provincia de La Rioja aseguraron que hay una ola de rumores entre dos gobernadores que parecen medir su poder. ¿Habrá pedido auxilio Morales al presidente Alberto Fernández pretendiendo cobrar algún favor legislativo? El presidente ¿Privilegiará la relación con un gobernador de su espacio o con un opositor aliado? El cruce impacta en las políticas turísticas de la región que, supuestamente, deberían pensarse en forma conjunta. Así, la pelea Quintela-Morales termina perjudicando a la sociedad.